¡Vámonos! 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 Señor, que te ayudamos a que convivas con nosotros este estado despertáculo. Nosotros los clientes, que trabajamos en la arena de los rojos, no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos lo que es valor y destreza, la destreza necesaria para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos en la vida. Señor, tú que fuiste el cliente del apocalipsis, en esta vida, vida que quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a nuestros hermanos. Señor, queremos caerse humildemente, que llegando el día de nuestra última muerte, cuando las piernas con todo y espuelas se afloquen, nuestros brazos no soporten en el pretal. El chico primero y el jaloneo del último reparo. Señor, la gente, la música, el locutor callada, y tú, Señor, nos llamarás allá contigo, donde todas las tardes serán de truco y gloria para nosotros, Señor Rey los días. Venga la puerta, venga la puerta, venga la papas, venga los camisales, mis valientes, tu monta, tu monta ha dejado por morir, y tu boleto de entrada al vino ya está pagado. ¡Amén! 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 ¡Venga a todos! ¡Venga a la bocalla! ¡Venga a la música! ¡Amén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!